El Ministerio de Salud publicó la lista de los centros de vacunación contra el coronavirus para que los ciudadanos de Lima Metropolitana y El Callao acudan a estos espacios sin importar el distrito donde residen, pero eso sí respetando el día y hora que le toca la aplicación de dosis. El Minsk explicó que estos centros de llamados vacunatorios metropolitanos se implementaron para las personas que el día de su vacunación tengan que elaborar. Por esta razón, el Minsk atendiendo esta potencial demanda presenta la opción de que el trabajador pueda vacunarse en un local cercano a su centro de labores. Para acudir a estos espacios debe conocer primero la fecha asignada para su inoculación entrando a la plataforma virtual Pongo el Hombro. Luego de saber esa información podrá acercarse portando solamente su DNI y sus elementos de bioseguridad para salvaguardar su salud frente al coronavirus en el horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde. A continuación te daremos a conocer los 19 centros de vacunación de los cuales también podrás acudir con tu vehículo para ser inmunizado. Los centros de vacunación para ingresar de forma peatonal son los siguientes. Campo de Marte y Parque de la Exposición en el distrito de Cercado de Lima. La Videna en el distrito de San Luis. El Complejo Deportivo y el Estadio Puente Piedra en el distrito de Puente Piedra. El Parque Zonal Sin Chirroca en el distrito de Comas. El Complejo Deportivo Vía María del Triunfo en el distrito de Vía María del Triunfo. El Polideportivo de Vía El Salvador en el distrito de Vía El Salvador. Plaza Norte en el distrito de Independencia. Plaza Miller en el distrito de Lince. Real Felipe en el distrito del Callao. Estadio Municipal de Surquillo en Surquillo. Complejo Deportivo Municipal de San Isidro en el distrito de San Isidro. Parque de las Leyendas en el distrito de San Miguel. IPD Complejo Deportivo Payobar. Y el Parque Zonal Guayriacocha en el distrito de San Juan de Lurigancho. Y los centros que ofrecen el servicio de Vacuna Cars son los siguientes. La Costa Verde en Magdalena. El Complejo Deportivo y el Estadio de Puente Piedra en el distrito de Puente Piedra. El Yokey Plaza ingresando por la avenida Javier Prado en Santiago de Surco. Complejo Deportivo Villa María del Triunfo en el distrito de Villa María del Triunfo. El Polideportivo Villa El Salvador en el distrito de Villa El Salvador. La Costa Verde Agua Dulce en el distrito de Chorrillos. El Estadio Municipal de Surquillo en el distrito de Surquillo. El Estadio Monumental en el distrito de La Molina. Y el Parque de las Leyendas en el distrito de San Miguel. Como se sabe desde este miércoles 30 de junio las personas mayores de 50 años podrán vacunarse contra el coronavirus en Lima y Callao. Esta etapa de la inmunización comenzará con los ciudadanos de 54 y 55 años. De acuerdo con el cronograma publicado por el Minsa en su portal Pongo el Hombro.